Con plantón al interior del gobierno regional, empleados nombrados exigen el pago de sus incentivos laborales, contemplados en el pacto colectivo firmado en junio del 2012. Juan Carlos Quiroga señaló que el sindicato ha cumplido con todos los procedimientos administrativos, por ello el dirigente indicó no entender la razón de la suspensión en el pago de los incentivos laborales. Hay el informe favorable a asesoría legal, donde reconoce nuestro pacto colectivo, donde dice que se debe disponer el pago de ellos. Hay la certificación presupuestal, pero sin embargo la gerente general hace caso omiso a estos informes y no quiere disponer el pago inmediato de ellos. Cansados de esperar el pago, ayer por la mañana, pancartas en mano bloquearon el ingreso del parqueo a la sede del gobierno regional, ubicada frente al terminal Manuela Odría. Son cuatro meses que han pasado, se han hecho los trámites y aún no hay soluciones. No hay soluciones, no porque no las haya, sino porque no las quieren tomar la alta dirección. Son 87 los trabajadores, entre técnicos y funcionarios del nivel 4, que desde el mes de junio no hacen el cobro de sus incentivos laborales. Por ello, con Arengas, los manifestantes pidieron la salida de varios funcionarios de confianza del gobierno regional. Hasta la sede del gobierno regional llegó personal policial y del ministerio público. Sin embargo, no se presentaron incidentes de violencia.